Hay información sobre el señor Berg y pensé que querría verla, por eso la traje. En realidad es de hace algún tiempo, pero la olvidé en un cajón. Gracias, Tala, y te lo agradezco. Tuxekaner, modelo y novia de Berg Sadoglu, quien dio la espalda a su propia familia por ella, ha sido vista con su nuevo novio millonario. Vaya, 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 ¿por qué no me sorprende? ¿Coca, Levkely? ¿Qué?